¿Cómo vas a hacer para llegar a ser un director de cine? Tú tienes que estar ya, de una vez, empezando algún proyecto cinematográfico. Vale verga, sea un video minuto, un cortometraje o si eres ya muy avesado, un largometraje. Lo importante es que te pongas en marcha y te pongas a hacer. Y te lo estoy diciendo desde el primer video. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿Cómo se inició el cine en el Perú? Resulta que en los años 90... No, no en esos 90 donde el chino con sus superpoderes derrotó al terrorismo. No, no te la creas. Me refiero más específicamente en el año 1897, llegó al Perú el primer cinematógrafo de los hermanos Lumière. Y con ello también llegaron esas películas cortas sin edición ni historia. La salida de los obreros de la fábrica Lumière. La llegada del tren. El registro de la Torre Eiffel caminando, entre otros cortos más. Lo que sucedió después es que para esa época esto era tan impresionante que llamó bastante la atención a los artistas y a los amigos empresarios. Oh sí, porque eres artista, pero también puedes hacer dinero. Entonces, el primer trabajo que se le dio a la cinematografía fue el de registro documental. Y empezaron a grabar por ejemplo la plaza de Lima, el viaje de Lima a Loroya, entre otras cosas más. Y hubo un presidente muy pendenciero que se dio cuenta de esta cosita mágica que transmite el cine. O sea, de los estados emocionales que se pueden causar viendo un audiovisual. El cine es una especie, también hay que aceptar esto, de escape de la realidad. De hecho, todas las personas actualmente vamos al cine para olvidarnos un poco de los problemas que tenemos día a día. De nuestra paupérrima situación política, por ejemplo, entre otras cosas más. Sí. Lo que sucedió es que el presidente, Leguía, se dio cuenta de que el cine pues puede transmitir cierta magia. Y también levantar un poco los ánimos al pueblo peruano que años atrás había perdido la guerra con Chile. Y lo que hizo muy bebaracho él fue registrar algunos banquetes, algunas ceremonias, algunas corridas de caballos. Entre otras cosas alegronas y jacarandescas para animar el espíritu de los peruanos. Esto dio cabida para que muchas personas se interesaran en hacer las primeras películas con argumento. Como la pericholi, entre otras cosas más. Y sí, lo que esperábamos todos. Apareció un pequeño hombre de visión industrial de estas cosas que dijo Wow, esto puede ser grandes cantidades de ganancias para todos. Se crea también la primera empresa y no, no por un peruano, sino por un amigo extranjero chileno llamado Alberto Santana. Que crea Patria Films y con ello se da el primer intento de la construcción de la industria cinematográfica en el Perú. Con el que llegó a realizar varios largometrajes de índole picaresca sobre humor, melodramas como Chaplin o Yo perdí mi corazón en Lima. Sin embargo, como siempre en la mayoría de cosas que ocurren en este hermoso país llamado Perú. Lo que sucede es que hay un giro de tuerca muy... El cine lo que te da es una sensación. Y cuando tú creas la sensación de estabilidad, de recuperación, de reconstrucción nacional y en realidad no es cierto. Lo que sucede es que la gente va a ver la realidad y va a ver ese descontento social. Y eso es lo que pasó. Porque el amigo Sánchez Cerro, sí hay problemas con el amigo. Sánchez Cerro lo que hace es tumbarse, da un golpe de estado al gobierno de Leguía, lo manda preso. Esto crea una tensión social, una crisis social. La gente en las calles se pelea, empiezan a mentarse la madre, empiezan a romperse las cosas, empieza el desmadre total. La gente se empieza a pelear con los policías, hay bastantes revueltas sociales y estamos en 1930. Y además se suma pues los efectos posteriores de la caída de Wall Street un año antes, en 1929. Y eso repercute en la economía global. La gente ya no tiene plata para producir, tampoco para ir a ver películas, ni para ver ningún otro espectáculo. Lo que pasa es que la historia de este primer intento de crear la industria cinematográfica queda trunca. Vamos a empezar a seguir contando en los próximos videos cuantos intentos hubo en el Perú de crear una industria. Porque esto se quedó trunco, como tus esperanzas de volver con ella. Recuerda que para hacer cine tienes que empaparte de diversas experiencias, viajar y como no leer más libros de diversas historias. En este caso yo estoy haciendo un resumen de los resúmenes que encuentro en el libro No Tengo Plata Para Mi Película de Toulouse Routrec, cuyo autor es Pablo Ruiz. El resumen que hacen ellos es de otro libro de Ricardo Bedoya, 100 años de cine en el Perú, una historia crítica. No Tengo Plata Para Mi Película muestra entrevistas a directores y productores que han hecho cine en el Perú en estos últimos años. Así que son pastillas motivacionales, digamos. También dan consejos muy prácticos de cómo iniciarse en esta carrera. Para que te puedas ir alimentando de este espíritu hacedor de cine, cómpralo y leerlo. Bien, déjame contarte algo muy importante aquí en Cinerja 50. Lo que vamos a formar nosotros, y esto es muy ambicioso, son directores de cine. En el camino, claro que vas a tener que realizar videos con tu smartphone, con lo que sea, como diría mi tío Guillermo del Toro. Con un smartphone tú ya tienes más que lo que tenía una persona en 1940, y eso dice mucho. Y además, tienes que enfatizar y construir tu autoestima de tal modo que tú puedas decir, Yo soy un director de cine. Vamos, repítelo. A eso me refiero. Y esa atribución no es gratuita, amigo mío, no. Porque cuando tú digas eso, tú tienes que estar planificando y dando el primer paso para grabar un cortometraje, un videominuto o un largometraje si eres muy avesado. Lo importante es que tú empieces desde ya. Es más, tú vas a terminar de ver este video, y lo que vas a hacer inmediatamente después, además de darle like, suscribirte y dejar un comentario pequeño, lo que vas a hacer es agarrar una hoja de papel y un lapicero, y vas a comenzar a escribir la historia que siempre has querido contar. ¿Por qué? Porque todos hemos querido contar siempre una historia. Por ejemplo, ¿cómo **** la noche a los peruanos en Nochebuena? ¡Ja! Le impusieron 25 años de pena privativa de libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición, hasta el 18 de junio de 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. En el 22 de septiembre de 2012, hot culpado en el 10 de octubre del año 20ºC. Un besito muy bien. Un besito mas en el 21 de septiembre de 2011, y de las ecoliñas en el 21 de septiembre de 2015. ¡No! 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 ¡No!